Música Bueno, nosotros como estudiantes andamos haciendo una recopilación de información acerca de todos los productos que se están ofreciendo hoy aquí en esta fe. Pues me parece bien porque uno como estudiante que no tiene conocimiento acerca de estos productos, pues con la información que estamos levantando, pues vamos al menos a saber de qué están preparados y cómo, mediante la explicación que ellos nos están brindando, cómo los podemos preparar. Es un producto solo de frutas naturales. Esto lleva jugo natural de piña, melón, papaya, naranja, sabor artificial bonita y un copito de agua potable. Me parece muy bien porque lo que queremos hacerle contar a la gente es que vayan dejando lo que es los productos artificiales. Por ejemplo, la Coca-Cola, la peste y los jugos. Mientras este jugo es un jugo que es natural, solo de frutas naturales. Entonces nosotros queremos hacerle conciencia a la gente que ya dejen de beber estos productos que tanto daño nos hacen. Dentro de la población la importancia de producir en conjunto con la naturaleza, la importancia de que la gente se dé cuenta de que puede producirse a un nivel bueno, aceptable, y de buena calidad sin necesidad de dañar la naturaleza, sino más bien utilizando al máximo. Es una experiencia bastante positiva porque además de darnos la oportunidad de representar lo que nosotros nos gustaría hacer en el futuro, en los futuros profesionales, también nos gusta utilizar nuestra innovación personal y nuestra imaginación. Nos ayuda a decir cómo esmerarnos y mostrar la pasión que nosotros tenemos por la profesión que estamos estudiando. Nosotros como Universidad Nacional Agraria, sede Juigalpa, traemos dos paquetes tecnológicos. Uno del paquete tecnológico más completo es la tecnología de alimentación de ganado adaptada al cambio climático. ¿En qué consiste este proyecto? En darle un proceso a la tecnología. Todas las alternativas que tiene para alimentar al ganado en la época seca, utilizando los recursos locales. Estamos hablando de sacharinas, estamos hablando de denificaciones, de ensilajos. Todas las alternativas que el ganadero tiene a sus manos para utilizar en la época seca. Fiebre juvenil, un programa activo y dinámico.